El pole dance para mí es la herramienta que me permite conectar con mi pasión, en el nivel más profundo. Representar a Costa Rica es un reto, pero también uno que llevo con muchísimo cariño por todo lo que se hace aquí, me encanta poder llevarlo afuera también. Acompáñenos y conozca a Tamara Cooper. ¡Gracias!